Bueno, los ingredientes que necesitaremos serán 4 tomates rojos, chilitos, si no les gusta el chile lo pueden quitar, 2 dientes de ajo, la mitad de una cebolla, sal y pimienta al gusto, salsa de soya, yo le voy a poner esta de Maggi, salsa inglesa por supuesto, nuestra carnita molida de res o cerdo, lo que ustedes quieran y les guste más, un poco de quesito fresco o seco, el que más les guste y por supuesto las tortillitas. Bueno chicas, lo primero que tenemos que hacer será poner a cocer nuestra cebolla, los tomates y nuestros chilitos. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer será licuar los tomates, la cebolla, los chiles, el ajo con un poco de sal y por supuesto un vasito de agua. Bueno, ya que licuamos necesitamos poner en una ollita un poco de aceite, vamos a dejar que se caliente un poquito y le agregaremos la salsita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!